... ¿Cómo están? Bienvenidos, el gusto de siempre, saludo para todo el país. Nos vamos en vivo a la provincia de San Juan, allí se encuentra la Presidenta de la Nación, actividades varias que comienzan con una serie de videoconferencias. Contanos qué estás haciendo ahí, qué es lo que ya sabemos. Contanos, ¿no? Te escucho. Sí, así es, buenas tardes Presidenta. ¿Cómo no? Acá estamos en el predio industrial de Loma Negra, en el departamento de Rivadavia, en esta hermosa provincia de San Juan, acompañados por los máximos directivos de la empresa anfitriona, al mismo tiempo que acompañados por la compañera y amiga, intendenta del departamento, Ana María López Herrera, por las trabajadoras y los trabajadores mineros que nos acompañan, identificados aquí con el casquito blanco, por funcionarios del gobierno provincial, y por un montón de gente que aprecia la tarea que usted fundamentalmente lleva adelante por la puesta en valor de la actividad productiva y por el trabajo en todo el país. En la oportunidad, Presidenta, y sostenidos en el criterio de la puesta en valor del proyecto minero nacional estratégico que pusiera en marcha el doctor Néstor Kirchner, cuando era presidente, la actividad minera ha crecido, ha crecido en todo el país y fundamentalmente ha crecido y ha posibilitado desarrollo económico e inclusión social en los lugares más olvidados de la patria. Como usted lo dice muy seguido, en aquellos lugares de la Argentina profunda. Hoy, dichosos de estar aquí, en esta unidad productiva de cemento, para poder escuchar en boca de los responsables de la cementera más importante de Argentina, una nueva inversión, una millonaria inversión, que es primordialmente millonaria en generación de empleo, millonaria en oportunidades para las empresas y para los proveedores del servicio minero argentino. Así que nosotros estamos felices de poder estar asistiendo a este acontecimiento, felices de que la empresa elija a Argentina como destino de sus inversiones, que confirma que es Argentina un país que transmite confianza a la inversión y primordialmente que tenemos un modelo económico imperante que transmite previsibilidad para aquellos que piensan en largo plazo. Y al mismo tiempo apreciar la inversión para que haya más generación de empleo. Yo lo voy a dejar al CEO de la compañía y después quiero hablar con una trabajadora también. Vamos primero con el CEO, pasame con el CEO, dale. Empezamos con el CEO para que nos cuente la inversión. Buenas tardes. Dale, buenas tardes. Señora Presidenta, un gusto de saludarla hoy desde nuestra planta de San Juan para confirmar esta importante inversión para la provincia. Estamos hablando de una planta integral ahora, no como las ampliaciones que usted nos acompañó a inaugurar los últimos años. Acá es una planta totalmente nueva de cero, por eso costo de inversión de 250 millones de dólares que se va a hacer en la provincia de San Juan, que va a dar lugar, va a dar trabajo durante su construcción a unos 1.200 operarios en forma directa y unos 2.400 en forma indirecta. Y que una vez entrando en operación, va a tener una dotación de unas 200 personas. Esta es una reafirmación más de Loma Negra en el sentido de seguir reinvirtiendo en el país y de seguir apostando al crecimiento. Como usted sabe, desde el año 2003 hasta el 2011, el consumo interno se ha más que duplicado. Vendíamos algo menos de 3 bolsas de cemento por habitante en el 2003 y hoy casi vendemos 6 bolsas de cemento. Es impresionante el crecimiento que hemos tenido estos años. La verdad que quiero agradecerle a usted y fundamentalmente a quien representa, que es a esa empresa tan importante que es Camargo Correa, que es la accionista principal, la accionista, la dueña de una empresa emblemática argentina como es Loma Negra. Y quiero también aprovechar para que le transmita mis sentimientos, por favor, a la señora Rosana Camargo y agradecerle a la empresa, a la familia, realmente esta confianza en la Argentina. Habíamos hablado el año pasado de esta inversión importantísima y ahora se pone en marcha una nueva planta de las tantas que tiene Loma Negra en todo el país y que seguramente va a ser la más moderna, además por la inversión importantísima. Muchas gracias y transmitan mis sentimientos a Rosana Camargo y a toda su familia. Muchas gracias. Gracias. Personalmente le voy a transmitir sus palabras. La dejo con Claudia ahora. Presidenta, le pasamos con Claudia, una trabajadora de Loma Negra, San Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señora Presidenta. Quería agradecerle su visita. Hola, ¿cómo te llamás? Claudia Miranda. ¿Cómo te llamás? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Claudia Miranda. Sí, sí, ya te escuché, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Básicamente lo que le quería transmitir es el orgullo como mujer sanjuanina que tengo de pertenecer a estos proyectos de inversión. La planta nueva que se va a generar, las nuevas fuentes de trabajo, la producción nuestra como mujer en el área minero y todos estos desarrollos y estas inversiones que hace el grupo Camargo Correa que nos permite seguir creciendo en Loma Negra. Más que nada, yo tengo una experiencia particular, o sea, mi papá hace 38 años que trabaja acá, así que seguimos apostando el grupo, creemos en Loma Negra y, bueno, en todo lo que va a generar estas nuevas fuentes de empleo. Gracias, Claudia. Un beso muy grande para vos y para todos tus compañeros de trabajo. Gracias, muchas gracias. Bueno. Continuamos tomando contacto con el departamento Posito, provincia de San Juan, con motivo de la ampliación de la planta Vesubio, Sociedad Anónima. Desde allí, el señor Intendente Municipal del departamento Posito, profesor Néstor Fabián Avallay, el señor Presidente de Vesubio, Sociedad Anónima, Rodolfo Gottlieb, la señora Secretaria de Industria y Comercio de la provincia, licenciada Sandra Barceló, y Mónica González, operaria. Bien. Hola, Intendente. Cuéntenos de esa segunda planta. Inauguramos el año pasado la primera planta que era para camisas en septiembre del 2012. La verdad que debo decirle a todos los trabajadores y trabajadoras que tengo que pedirles primero perdón, porque yo había prometido que la próxima visita de San Juan iba a ir a visitarlas. Pero, hola, sí, salúdenme, dale, las estoy saludando a todas. Pero quiero decirles una cosa, que cuando inauguren ahora esta segunda planta donde van a construir remeras, donde van a incorporar más trabajadores, son 3.000 metros cuadrados más, yo estoy anunciando todo. Juro solemnemente, levanto mi mano derecha, juro solemnemente que voy a ir a inaugurar esa segunda planta, lo juro. Dicen que la tercera es la vencida, así que ahí estaré. Si Dios quiere, si Dios quiere, allí estaré. Lo escucho, lo escucho, Intendente. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, querido Gobernador. Señor, el nombre de toda la comunidad de mi departamento, Deposito, señora Presidenta, queremos darle la bienvenida una vez más a la provincia de San Juan, el nombre de todos los positanos, y allí en ese acto, en Cañada Onda, hay un grupo de positanos también que quiso acompañar la señora Presidenta, a usted y al Gobernador, en este acto tan importante para todos los sanjuaninos. Quería decirle, querida Presidenta, que nos sentimos muy orgullosos, a todos los sanjuaninos todos, de tener una Presidenta como usted, de tener un gran Gobernador como el que tenemos, que permanentemente trabaja para mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos. Y además, Presidenta, queremos decirle también, y queremos felicitarla, por la manera en que conduce a nuestro país, por la manera en que trabaja por los argentinos, y fundamentalmente por su coraje a la hora de tomar decisiones que tiene como único beneficiarios a todos los argentinos. Así que, Presidenta, muchas gracias una vez más por visitar a la provincia de San Juan, aquí en Posito la hemos recibido en dos oportunidades, y la esperamos por la tercera. Bueno, a ver, pasame con el dueño, por favor, que es el que pone la plata para hacer la inversión, dale. Acá le paso. Dejémoslo a hablar aunque sea un cachitito, ahí está. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta, muchas gracias, Gobernador, por participar de este nuevo evento que es muy importante para nosotros. Prometimos o soñamos que en la inauguración del año pasado, vamos a hacer una nueva planta y hoy ponemos la piedra fundacional y en 6 meses esperamos tenerla acá con nosotros, con la planta inaugurada y con 300 trabajadores más a los 400 que tenemos. Juro, 6 meses, ¿cuándo más o menos? ¿En qué época? ¿En qué época? Octubre, bueno, quiero que el tiempo me ayude. Calculamos fin de septiembre, octubre. Fin de septiembre, octubre, ahí voy a estar inaugurando la firma que estamos trabajando desde Subio, Sociedad Arónima, que hoy es el mayor productor textil de la Argentina y está aquí. ¿Cuánto aumentan las exportaciones con la nueva planta, con la ampliación? Esta nueva planta nos permite aumentar 10 millones de dólares de exportaciones y sustituir importaciones por 6, mejora nuestra balanza en 16 millones de dólares y el año que viene esperamos poder exportar 35 millones de dólares. Eso es música para mis oídos, gracias, su trabajo argentino. Y ahora con alguna de las chicas, a ver, alguna de las trabajadoras o trabajadores, a ver. Le paso acá con Mónica, que quiere hablar con usted. A ver, Mónica, que pusiste de rubia hoy divina. ¿Cómo está? Ay, nerviosa, estoy nerviosa. Ay, no, no te pongas nerviosa, dale. Quería agradecerle, bueno, quería agradecerle por el apoyo que recibimos siempre de su parte para que esta empresa siga creciendo, que es lo mejor para nuestros hogares, nuestra familia. Gracias. Y deseo invitarla para que venga. La vamos a esperar. Solo si me regalan una camisa y una remera. Y que antes de despedirme... Ah, sí, seguro. Antes de despedirme quería decirle algo en particular. Sí. Algo en particular. Quería felicitarla por la expropiación de YPF, ha sido una muy buena decisión. Me encantó. La felicito de todo corazón. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Gracias, Mónica. Que tenga muchos éxitos más. Finalmente, nos contactamos con el departamento de Rawson, provincia de San Juan, con motivo del inicio de obras de la red cloacal para el Gran San Juan. Desde allí el señor administrador de Lenosa, ingeniero Edgardo Bortolotti, el señor intendente municipal del departamento del departamento Rauson, doctor Juan Carlos Gioja, el señor intendente municipal del departamento Chimbas, Mario Tello, el señor presidente de obras sanitarias de la provincia, contador Cristian Andino, el señor presidente de Lobruno, estructuras, don Ricardo Lobruno y la señora América Sánchez, vecina. Muy bien, sé que estamos iniciando una obra que va a aumentar la capacidad de salvos cloacales del 33% al 80% en el Gran San Juan, así que sabemos que es una obra muy, pero muy importante, una obra también de unos 257 millones y pico de pesos más o menos. Así que bueno, estamos muy contentos y queremos escuchar allí qué opinan los vecinos. Bueno, unas palabritas para el intendente, pero me gustaría escuchar también algún vecino o alguna vecina para que nos hable. Señora Presidenta, la verdad que tan solo para... Sí, no, tan solo para agradecerle, en serio para agradecerle, la verdad que estamos conmovidos, esta es una obra que para los raucinos es muy necesaria y por sobre todas las cosas queremos que usted sepa, queremos que usted sepa que esto significa para nosotros un testimonio de lo que es su gestión y también un testimonio de lo que debe ser el sentido y la función del Estado en la Argentina, en San Juan y en Rawson. Si usted me permite, le voy a presentar al intendente, al intendente de Rawson, al intendente de Chimbas, porque en Chimbas, Presidenta, se está haciendo una obra igual a esta, entonces le doy un saludo al intendente que le quiere dar. Querida Presidenta, desde el corazón de Chimbas, el corazón grandote que tiene para usted y que la quiere y que se lo ha demostrado en distintas oportunidades, simplemente le quiero decir gracias, gracias por incluirnos socialmente, no tenemos un metro de cloaca y vamos a cumplir 100 años, esto es para decirles gracias en nombre de todos los chimberos, desde el corazón grandote de Chimbas y decirles que la queremos, somos gauchos, somos chimberos y queremos a San Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Acá la vecina, acá la vecina que va a ser la beneficiaria. A ver, vecina. Para usted. A ver, vecina. Te escuchamos. Bienvenida, señora Presidenta, en representación de todas las amas de casa del barrio San Ricardo, las villas aledañas, le damos las gracias porque verdaderamente es un sueño que teníamos en mente y que creíamos que no lo podíamos cumplir porque es un barrio de mucha antigüedad y nuestros pozos ya están casi colapsados, así que ha llegado en el momento justo para que tengamos una vida mejor, una mejor calidad de vida. Creo que todo el mundo está recontento y la felicitamos por los proyectos que tiene Nación, Provincia y que piensen en nosotros. Muchas gracias de parte de todos. Gracias, mi amor. Un beso grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 En este momento, el señor gobernador de la provincia de San Juan, Ingeniero, José Luis Gioja, hará entrega a los representantes de las empresas Panadil Argentina, Sociedad Anónima, Perfil, Sociedad de Responsabilidad Limitada y César Borrego, SRL, de la nota de adjudicación de la obra Teatro del Bicentenario. Recibe en representación de ellos el señor presidente de Perfil, SRL, don Fernando Suárez. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bien, dirigirá la palabra a continuación el señor Presidente del Parque Solar Voltaico, don Alejandro Ibanicevich. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra casa, a este Parque Solar Voltaico. Señora Presidenta, señor Gobernador, señor Intendente, demás señores funcionarios. Señor Presidente, es un orgullo volver a tenerla nuevamente a inaugurar otro proyecto energético. Hoy estamos inaugurando este Parque Solar que es el más grande de Latinoamérica. En octubre inauguramos juntos el Parque Eólico de Rawson, el primero conectado al sistema interconectado nacional. Entre ambos proyectos significan el despegue de las energías renovables en la Argentina. Entre ambos proyectos hemos invertido más de mil millones de pesos. Sin duda que la Argentina se encuentra en una profunda e incrucijada energética. La pérdida de autoabastecimiento, la fuerte dependencia del petróleo y del gas natural, nos obliga a repensar la matriz energética con el objetivo de alcanzar una matriz más sustentable, menos dependiente y más justa. Nuestra matriz energética, que fue virtuosa durante muchas décadas, se ha convertido en inflexible, costosa, y no es la adecuada para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Energía solar, entonces, en la provincia de San Juan, y este parque que está inaugurando la Presidenta de la Nación. En instantes vamos a regresar, por supuesto, en vivo, para escuchar a la primera mandataria. Serán minutos, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!